alo dile bienvenidos a otro contenido más de my tierra con el genie el día de hoy le vamos a hablar un poquito de pez león el rey de dolor no olvides suscribirte y darle like y activar la campanita si desea que te mandemos un saludito déjalo saber en la caja de comentarios el saludo de hoy es para duván magdaleno y anderson sánchez tavera de san francisco de macorís bueno mi gente el pez león llegó a maría trinidad sánchez en el 2012 en el 2012 si desde ese entonces esa especie habitan nuestras aguas y hemos tenido algunos problemitas con ellos porque yo yo mismo he pasado por una situación bastante difícil con un pez de esto una vez que me pinchó uno un dedo y no aguantaba el dolor fue dolor tan fuerte que lo sentía tener corazón ya ustedes saben estaba fijando pez ese día y bate un león y cuando lo iba a meter al bollero me pichó un dedo ya ustedes saben y de ahí subí a la yola estábamos como a cuatro millas de tierra y no aguantaba el dolor el dolor me revolcaba en la yola y dando vueltas yo vale denle para allá y ese momento ya todo lo que da y cuando llegué a tierra la primera persona que vi le dije llévame a un centro médico y ahí me llevaron me atendieron y me gritaron en fin que se me fue dolor pero el dedo quedó así que parecían dos en uno ya ustedes saben y algunos algunos compañeros míos también han tenido una mala situación hubo uno que salió de del mar y pasó la pista y ni cuenta serio cuando la pasó de dolor tan fuerte ya ustedes saben mi gente y nada vamos para el fondo atrás del pez león vamos a mirar un poquito para que ustedes vean que es casi mente idéntico a un león a lo dile haaaay haaa 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 haa haaa ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!